En el mes del afrofuturismo les voy a traer un escritor que verdaderamente fundó las bases para que este nuevo género se creara y que ahora mismo tengamos grandes libros sobre este tema. ¿Qué? ¿A quién voy a traer? ¿Y qué sorpresas nos va a traer? Bueno, vamos a averiguarlo. Queridos androides, mi nombre es Cheryl Kahn de Boy Meets Books. Espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de Drift Glass de Samuel R. Delaney y este es un escritor que por muchos años ha estado, digamos, en boca de todo el mundo. Cada uno de sus cuentos, cada uno de sus libros ha sido grandioso. Este hombre no solamente es parqueaguas y también es un clásico acerca del afrofuturismo, sino también este hombre es el que literalmente introdujo personajes LGBT en la ciencia ficción. Fue uno de los primeros y justamente un cuento llamado en esta antología A. Angomora nos va a traer justamente la historia de unos spacers que son andróginos, pero que además son prostitutos. ¿Qué cosas nos va a traer aquí Samuel R. Delaney? Bueno, vamos a averiguar. La antología Drift Glass nos va a traer varias historias acerca de mutaciones, híbridos entre animales y humanos, andróginos, personas andróginas, personajes queer aquí que también salen. Un universo de space offer completamente creado y pequeño, pero a la vez tan rico que nos trae aquí en esta gran historia. Y muchísimas cosas más, también ángeles caídos y demonios que van a estar aquí viendo cómo los humanos se comportan en la tierra. Todas estas cosas van a estar introducidas en esta antología llamada Drift Glass, que es una edición de Penguin Random House de UK. La medición es en inglés, además de que es una portada preciosa. Si ustedes quieren leer algo que introdujo el afrofuturismo y también introdujo personajes LGBT en la literatura de la ciencia ficción, créeme que esta antología va a ser la perfecta para ti. Créeme que Samuel R. Delaney nos va a traer grandes historias de ciencia ficción que tal vez te puedan interesar. Ahora andando más en la reseña, Drift Glass es una de esas historias tan conmovedoras y a la vez un poco extrañas. Imagínate, mutaciones, híbridos entre humanos y animales, cómo van viviendo, cómo se van cambiando las costumbres, las razas, cómo incluso entre esas razas hay racismo. Y justamente esa es una de las palabras clave que puedo encontrar en esta novela, va a tratar el racismo. Aquí vamos a ver cómo es que personas diferentes de diferentes etnias, edades, orientaciones sexuales e incluso apariencias van a estar a veces incluso separándose uno de los otros. Cómo se van a autodestruir los seres humanos solamente porque son diferentes. Justamente en el cuento A. Angomora nos va a traer justamente a los spacers que son andróginos, que eran niños que literalmente los castraron, que no pudieron desarrollarse, que literalmente ahora son andróginos, que no encuentran un género no binario o casi queer en este caso. Pero hay grandes, hay una gran historia ahí justamente y que ese en particular ganó el premio Hugo. Imagínate vivir de esa forma, un mundo space opera donde ahora las personas también quieran buscar mejores oportunidades en el espacio, pero que también vayan a encontrar consecuencias difíciles ahí. Y créeme que esas son grandes sorpresas y grandes historias que mira, no te voy a contar más nada más porque hay buenos. Y me gusta cómo es que él explora todo eso, la raza, el clasismo, todo. Él me gusta cómo lo explotó, me gusta que cada cuento es diferente, me gusta también cómo en cada cuento critica. La mayoría de esos cuentos no solamente van a introducir géneros que ya se habían establecido en esa época, sino que también van a introducir, digamos, esos elementos de ciencia ficción social. De cómo criticar lo que estamos viviendo hoy en día en un cuento de ciencia ficción. Cómo estamos reflejando cómo vivimos los seres humanos en realidad y no estamos tan lejos de vivirlo, ¿sabes? Incluso los spacers, ya no estamos tan lejos de esa realidad, literal, ¿eh? O sea, cuántas personas, cuántos niños no han sido maltratados justamente por caprichos de, pues, degenerados por ahí. Y justamente Samuel Erdany me impactó con esas historias. Gran historia, gran antología de ciencia ficción que debes de leer. Es una de las clásicas que, mira, 100% seguro debes de tenerla en tu estantería. Y si no la tienes, no sé qué rayos estás esperando, tienes que conseguirla. Y además te va a introducir perfectamente a las bases del afrofuturismo. Recuerden, el afrofuturismo va a tratar siempre acerca de mezclar tradiciones, tecnología, a la vez tratar de temas sociales como el racismo, el clasismo, entre personajes que están como, digamos, afroamericanos, afrodescendientes o ya de plano africanos. Literal, estas historias son muy buenas. Tienen que leerlas. Yo se las recomiendo. Obviamente, si son de... Tal vez Samuel Erdany no sea para todos. ¿A qué me refiero? Que su estilo de cómo él escribe sus cosas en inglés, así, es muy dificilón. Entonces, si no eres de esas que leen ciencia ficción tan dura, que se han leído los grandes clásicos que no han podido con otros escritores como, por ejemplo, William Gibson o con incluso Teodoro Sturgeon, mejor no te arriesgues porque sí es un poco pesadón, y más por el lenguaje que emplea. Pero créeme que vale la pena si tú te atreves a leerlo y que en realidad es muy bueno. Los cuentos que tiene acá son muy buenísimos. Entonces, por favor, ¿quieres leer algo bueno de afrofuturismo? Drift Glass de Samuel Erdany. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es su turno. Quiero que me digan abajo en los comentarios si ya han leído o ya han leído alguno de estos cuentos que tiene la antología. Si no lo han hecho, por favor, ahora también dígame ¿les dan ganas de leerlo? ¿Lo están anotando en su TBR? ¿Tienen alguna pregunta acerca de este libro? También ya, si ya leyeron alguno de estos cuentos que está aquí en Drift Glass, ¿Les gustaron? Pongan en la margen de estos comentarios y yo con gusto te voy a responder. Pero bueno, cuídense mucho, les mando un saludo y nos vemos en la siguiente emisión acerca de nuestro gran mes del afrofuturismo. Bye, bye.